hola y bienvenidos continuamos en este vídeo con la segunda parte del tema 17 de ebau en la región de murcia sobre impresionismo y post impresionismo vamos a dedicarlo a los pintores que desarrollaron su labor dentro de esta tendencia ya comentamos en la primera parte las pautas que se siguen dentro de esta línea pictórica bastante rupturistas con lo tradicional la acogida que tuvo inicialmente no fue favorable la sensibilidad social fue hostil a esta nueva forma de pintar en la siguiente opinión de un periodista del momento podemos hacernos idea de lo que supondría una de las obras de manette pero una vez más señor tanto usted como yo sólo veremos allí un sorprendente un admirable boceto nadie podría reconocer en él la afirmación triunfante de un arte nuevo porque aunque todo lo que el arte reclama del maestro está indicado nada marca la estela del trabajo llevado a cabo en una palabra dicha obra inacabada sería solemne en el estado en que nos la entrega el señor manette sólo es interesante es condicional no es efectiva y es precisamente con manette con quien vamos a empezar esta andadura para conocer lo que proponen estos pintores modernos su pintura no es propiamente impresionista pero sí precursora del movimiento y está a medio camino entre el realismo y el impresionismo la obra clave es el almuerzo sobre la hierba supuso un escándalo por una serie de aspectos muy rompedores la desnudez de una mujer que está acompañada por hombres vestidos el uso de colores planos ausencia de claro oscuro las figuras no tienen relación entre ellas y la visión de la luz es completamente nueva las figuras están trabajadas como zonas planas de color y están dibujadas sin líneas la luz se funde con los colores las sombras son manchas de color justo apuestas el salón de 1863 rechazó exponer esta obra y de este punto de partida que fue manette que rompió con la tradición se inicia el movimiento propiamente impresionista del que es un buen representante monet es el más poético de todos los pintores impresionistas uno de los objetivos primordiales de este pintor era la inmediatez de la sensación visual escoge motivos acuáticos destacar los efectos de luz sobre el agua su preocupación por las variaciones luminosas según la hora del día le llevó a ejecutar varios cuadros simultáneamente sobre el mismo motivo fue uno de sus cuadros el que sirvió para dar nombre a este movimiento impresión sol naciente un crítico bautizó irónicamente al grupo con este nombre impresionista en este óleo vemos tres botes de remos que navegan por el puerto del abre mientras al fondo entre la espesura de la niebla matinal y el humo de las fábricas sale el sol este sol que se refleja en las aguas calmadas del primer término es difícil de ver por la niebla que le cubre y efectivamente el cuadro hace honor a su título el objetivo de monet era representar la impresión de la salida del sol en aquel lugar y no la representación fidedigna del puerto del abre la extensísima obra de este pintor nos muestra claramente las pautas de este estilo estanques con nenúfares jardines con amapolas escenas de playa Renoir se centra más en la representación de la figura humana en concreto de la mujer que para él expresa la belleza además con tonalidades fuertes rojas y amarillas capta las vibraciones de la luz ondulante entre las hojas en le moulin de la galette representa una multitud que se reúne en un lugar de parís el domingo divertida con una orquesta que ameniza la reunión y ha conseguido con esta obra representar el efecto de multitud difumina las figuras creando un efecto de aire alrededor de los personajes la alegría que inunda la composición hace de esta obra una de las más impactantes no sólo de Renoir sino de todo el grupo los cuadros de pizarro captan de manera pura el estilo impresionista la profundidad la imagen a base de pinceladas visibles el uso de la vibración en el color y un gran estudio de la luz natural sus pinturas son abiertas claras principalmente los paisajes muy interesante también la aportación que de gas hace al movimiento focaliza su atención en la representación de sensación de vida y movimiento por eso elige frecuentemente escenas de bailarinas y de carreras de caballos sus retratos también son muy apreciados por la complejidad psicológica y sensación de verdad que transmiten sisley fue fundamentalmente paisajista introducen sus cuadros los elementos del agua la nieve el cielo la niebla es considerado junto con monet uno de los impresionistas más puros y para finalizar mencionaremos a un pintor español que cultivó el estilo impresionista aunque cuando él nació el movimiento ya estaba en pleno apogeo por lo que sus pinturas son tardías se trata de joaquín sorolla su gusto por la pintura al aire libre la búsqueda del momento fugaz la captación de los efectos de luz y ausencia del negro y de los contornos las pinceladas pequeñas y sueltas e independientes le hacen partícipe de este estilo la presencia de la potente luz mediterránea en sus obras ha llevado a algunos críticos a llamar a su estilo luminismo su variado abanico de temas son reiterativos especialmente el de las playas donde vemos la arena el agua y el cielo también los cuerpos de los niños o de los adultos vestidos o desnudos y las costumbres y trajes populares que quedaron ampliamente plasmados en los lienzos encargados por la hispanic society de nueva york y en el que se muestran la cultura y las fiestas de españa de la época terminamos así este vídeo sobre los más importantes representantes del impresionismo en el próximo el post impresionismo gracias por haber llegado hasta el final del vídeo nos vemos en el próximo hasta pronto